Yo soy dueño de un sitio que no puedo prestar cuando te siento mal Tú eres pura medicina, pero naturista, tú eres vida tan solo Voy con la atención y voy buscando que te apague al mar y salto El dolor de pleno, lo interno hasta nunca, lo interno libertad Ya no sé ni en qué me pierdo, porque cuando uso el papel Y en todas partes te sigo 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 Distraído y tú siempre me buscas Cuídame que estoy perdido Lluvia en el camino Como de coco y de agua Vengo siempre agradecido Nunca me encontras Como buscar mis excusas Dejo que eso que te pierdes Tengo aquello vivo Que tanto Y a todas partes te sigo Si tú hay una lacuna Y en todas partes te sigo Que mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si tú hay una lacuna Y en todas partes te sigo Que mi vida y la tuya Águila los abros De mi vida y la tuya De mi vida y la tuya Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y en τη vida y la tuya En τη vida y la tuya Pasa el tiempo, hay un solo error Pasa el tiempo, te sigo queriendo En mi vida, en mi vida, en mi vida Cuando me miras, se curan todas mis heridas Pasa el tiempo, hay un solo error Pasa el tiempo, te sigo queriendo En mi vida, en mi vida, en mi vida Tú eres mi vida, cuando me miras, se curan todas mis heridas Pasa el tiempo, hay un solo error Si por allá andaba luna, y en todas partes contigo En mi vida, en la tuya, y en todas partes contigo Si por allá andaba luna, y en todas partes contigo En mi vida, en mi vida, en la tuya En mi vida, en la tuya